y muy buenas a todos a todos bienvenidos a canal de nombre dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimate alianze tres compañeros en el día que tenemos las nuevas skins 10 skins gratuitas ojo que lo vuelvo a repetir 10 skins totalmente gratuitas lo cual primero me parece buena y mala noticia porque buena y mala noticia vale compañeros héroes bueno lo voy a comentar después vale primero vamos a ver las skins y esto lo comento después para que le interese para que sólo quiera ver las skins que lo tenga aquí luego no tenga que andar esperando vale vamos a empezar con las primeras de las skins que tenemos ni más ni menos que dar débil el hombre sin miedo vale este está guapísimo el traje iron fist el traje moderno ultra ultra guapo también que simplemente me parece más un recolor más que una skin nueva lo cual quizá tenga otra cosita por ahí y sorpresa look edge power man este era más que obvio bueno de todas maneras yo creo que de aquí menos el de después porque no me esperaba que saliera de después en battle of the atom o de atón perdón vale luego tenemos una electra ultimate que le habíamos comentado que cuando me habéis preguntado alguna vez futuras skins pues yo creo que ha acertado todas menos la de iron fist vale comentar de estas vale la de iron fist me mola pero es que parece más un recolor más que una skin nueva vale la de después ni de broma me la esperaba y la de look edge era obvio que era que era power man igual que la de dar débil igual que la de electra vale ya os digo me ha sorprendido la de iron fist porque me lo esperaba que fuera de la serie misma de igual que han sacado la de dar débil pues la misma que sacaron de iron fist sería una skin bastante parecida aunque bueno con la camisa porque se viera el dragón tatuado y tal me ha sorprendido mucho la de beno porque no conocía este traje vale de battle of the atom y mira que sí que he leído algo de esta saga pero bueno pasamos a las siguientes skins compañeros tenemos ni más ni menos que a ok el ojo de halcón con la skin de ronning que está también la habíamos adivinado black widow con y elena bello va me parece que esta es la hermana de black widow pero no estoy muy seguro de que no me hagáis ni mucho caso falcón pues era obvio que era la edición ultimate la avispa atrás clásico este me ha sorprendido vale porque yo piense que igual utilizar otra base de avispas que hay que hay una que es como más moderna otro más así que tal otra que es más avispa animal y es que está de clásica me ha sorprendido vale y luego tenemos a cristal avengers que también me ha sorprendido pero estas son las 10 skins o recuerdo totalmente gratuitas porque me parece una buena idea vale pues porque son 10 de skin gratis vale que te va a picar jugar un poco más porque me parece una cosa rara porque vamos a hacer un pequeño análisis de los personajes vale así despacio este ya tenemos traje este se viene ahora este se viene ahora este se viene ahora este se viene ahora este ya tenemos 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 se viene ahora se viene ahora aún no tenemos 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 aún no aún no aún no aún no o sea que estos cinco básicamente voy a hacer una palabra una manera más corta estos cuatro y tanos son los únicos personajes que nos quedan sin skin puede ser que se estén que se esperen a que la gente siga jugando y ponerlas estas más adelante vale porque ya os digo que sólo nos faltan cinco personajes sin skin o que sea que en una segunda parte de leces personalmente me decanto más a que estos cinco personajes vayan después vale bueno que ya nos imaginaremos que esto lo tengamos luego en en la tienda también es quien desde estos cinco de estos cuatro pero me quiero imaginar yo que estos cuatro y tanos vale los tengamos posteriormente en lo que es esto de aquí vale en los super bonificaciones me imagino que la llamarán de otra manera lo cual también me indica a que lo que tenéis que hacer básicamente mucho mucho ahora hasta que salga este próximo día 25 y los admisiones de supervivencia vale bueno plates que elegido al menos compañeros nos metemos en este menú y de hacer supervivencia a sus alas del peligro de al revés supervivencia sus alas del peligro para conseguir moneditas de sí vale yo creo que espero espero tener suficientes tengo 10.000 moneditas por lo menos para tenerlo para las skins porque que bueno yo soy un poco friki vale y me gasto las moneditas en las en las conversaciones y los diálogos estos que no valen para nada pero bueno somos un poco frikis y especiales me parece buena noticia soy es que estoy un poco todavía con la mosca detrás de la oreja vale porque es que daros cuenta de que es que sólo nos van a sacar nos van a quedar cinco personajes gratuitos por sacar la skin nos sacarán un cuarto pase de estos de vamos a llamarle pase de batalla gratuitos o que harán compañeros sinceramente ponerlo vosotros en comentarios porque yo mi opinión es que sacarán un siguiente pase de batalla o sea no estoy hablando ojo del dlc yo llamo al pase de batalla esto de las super bonificaciones vale esto lo considero yo como una especie de pase de batalla considero que van a sacar dos más es decir el que va a salir el próximo día 25 y el próximo que va a salir pues me imagino que 45 días después o lo mismo no esperan tanto para sacar el siguiente vale son mis suposiciones obviamente esto no lo único que están confirmados son las skins que son skins ya oficiales confirmadas para el próximo día 25 el que por cierto también me comentó un un compañero del canal y el tráiler ojo no nos han sacado tráiler pero vamos a lanzar más indagaciones han sacado 10 skin 5 vamos a poner que lo pongan en el pase de batalla que yo le estoy llamando pase de batalla es que no sé cómo llamarlo las super pruebas vale y 5 me jugaría el cuello a que nos van a sacar más misiones secundarias ojo porque lo digo porque es que si os fijáis vale vuelvo a volver a poner las imágenes porque son imágenes obviamente son oficiales todas coinciden la misma en la misma fecha 25 de marzo vale y 25 de marzo tienen las dos la misma fecha vale por lo tanto me quiero hacer pensar que nos van a meter misiones secundarias aparte de campaña porque ya me han dicho que éste viene con campaña así que probablemente estamos hablando del mejor dlc de este marvel ultimate alianza 3 vale compañeros sin más espero que os haya gustado que os haya servido a decirme cuáles son vuestras skin favoritas no dudéis en dar un dedito arriba y me sacaría su sonrisa suscribiros en nuestros proyectos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo deseos y nos vemos en la siguiente acúl pero